Los amo mucho a ustedes, en serio son todo para mí, ustedes son por la razón que yo sigo, muchas muchas gracias, los amo. Nuevamente vuelve a pasar, Daniela Legarda sintió la presencia de su hermano Fabio Andrés justo cuando compraba un bolso que hace que lo recuerde. También hablaremos de la nueva versión del video que propone Don Fabio Legarda para la canción de Me sigues queriendo. La familia Legarda se ha convertido en tendencia en las redes sociales, por lo que cada cosa que pasa con ellos se vuelve noticia en redes. Luego de lo ocurrido con Fabio Andrés Legarda, han sido muchas las manifestaciones que sus familiares han dado a conocer sintiéndolo cerca. Y es que, sin lugar a dudas, este hecho conmovió de una manera histórica a todo un país. Esta vez Daniela asegura la presencia de su hermano cuando se encontraba comprando un bolso de cierta marca reconocida, incluso. Dani pudo sentir el olor característico de Fabio Andrés, tanto es así que le preguntó a las personas de la tienda si ellos utilizaban algún tipo de perfume para atraer a sus clientes. Y la respuesta fue que no, algo que aumentó la creencia de Daniela, pues para ella su hermano estaba muy cerca en ese momento. Ok, entonces cuando llegué a la tienda yo vi ese bolso y yo dije, wow, ese es el que yo quiero. Entonces yo le dije a la mujer que me lo baje para yo poder mirarlo. Yo estaba con mi mamá, mi abuelita y mi tía. Y cuando bajó el bolso yo dije, wow, ese es el que yo quiero. Y les juro a ustedes que vino el olor de mi hermano. So, mi hermano tiene un bolso de Louis Vuitton. Ese era como su tienda favorita para los bolsos y todo. Y él tiene un bolso de Louis Vuitton que ahora es el bolso de mi mamá. Ella lo tiene en su clóset. Y ese bolso está en el clóset de mi mamá, pero huele tan fuerte como el perfume de él. Huele tan, tan fuerte. Y cada vez que entramos en el clóset de mi mamá, olemos a Fabio. Entonces yo sé exactamente cómo huele mi hermano, lo que él se ponía. Y yo sé ese olor, lo sé perfectamente. Y cuando yo estaba mirando mi bolso en la tienda Louis Vuitton, me salió ese olor tan fuerte. Y yo le dije, mami, tú hueles eso. Y a ella lo olió también, mi abuelita también lo olió. Nos quedamos en shock, no lo podíamos creer. Yo le pregunté a la mujer, yo le dije, ustedes pusieron un perfume aquí. Yo huelo un perfume de hombre muy fuerte. Y ella dijo, no, no hemos puesto nada. No sé qué es. De pronto alguien caminó con ese perfume. Y yo es que, yo estaba literal en shock. Después yo compré, yo compré ese bolso y el olor se fue. Y yo estaba como, what the heck. Yo, mi mamá, mi abuelito, todos estamos en shock. Pero sí, yo les prometo a ustedes que cuando yo compré ese bolso, ahí estaba el olor tan fuerte que era como si Fabio estaba ahí parado al lado de mí. Y fue algo que nos dejó como no lo podíamos creer. No podemos olvidar que esto puede ser producto de una ilusión dada mediante el recuerdo relacionado con esta prenda el que hizo que sintiera tal sensación. Pero no podemos descartar que sea real, ya que han sido demasiadas las manifestaciones con Fabio Andrés Legarda de sus familiares. Por otro lado, algo que ha generado cierta polémica es esta publicación de Don Fabio Legarda, donde hace un llamado a todos los fans de Legarda para que envíen todo material relacionado con Fabio Andrés para así hacer un video, el cual editarán, para hacer un homenaje que contenga a sus fans con la canción de Me sigues queriendo. Yo quiero que todos los fans puedan salir en un video cuyo título será Legarda te sigo queriendo. Tú podrás aparecer en este video enviándonos tus fotografías, videos o coreografías de la canción Me sigues queriendo. Nosotros editaremos las imágenes. Es una forma de enviarle un bello mensaje a Legarda y puedes filmar letreros que hayas escrito, un gesto despidiéndote, etc. Quiero lo que tengas o lo que te ingenies para despedir a Lega. ¿Qué les parece la idea? Sin duda, esto ha generado opiniones divididas, ya que algunos reprochan esta iniciativa por el tema de la cancelación del video que Luisa tenía planeado. Pero por otro lado, sí gusta la idea de poder aparecer en un clip conmemorativo para Fabio Legarda. Lastimosamente, Don Fabio borró la publicación, pues muchísimos comentarios eran demasiado groseros ante la propuesta. Por ello, el señor Fabio hizo otra publicación donde dice que no entendieron su iniciativa y entiende el hecho de que estén agresivos por todo lo sucedido con el video de Me sigues queriendo. No entendieron, están muy agresivos, pero me enorgullece plantear soluciones aunque no las entiendan o las entiendan al revés. Estas fueron las palabras que Don Fabio publicó haciendo referencia a su anterior publicación. Es muy importante destacar que aunque no se esté de acuerdo con la decisión de Don Fabio de no dejar que publicaran el video, él merece respeto, no solo por ser el padre de Legarda, sino porque es un ser humano y como tal merece ser tratado con muchísimo respeto. Por ende, no estamos de acuerdo con comentarios despectivos por parte de algunas personas hacia Don Fabio. Luego de ver todo esto, ¿qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones en la caja de comentarios, no olvides suscribirte. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!